Pero está sonando la música de Johann Sebastian Bach que es lo único bien hecho en este mundo y con la cual intento cortar el silencio de esta cuarentena a la que nos obligó la pandemia de COVID-19 o coronavirus y siguiendo las recomendaciones de algunos amigos y amigas y conocidos, bueno vamos a hablar de toda la gente, que lo recomendó voy a hablar del Martín Fierro en esta oportunidad y específicamente del capítulo 6 de la segunda parte de la vuelta de Martín Fierro la primera parte fue publicada por José Hernández en 1872 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento fue para contestar a Sarmiento por la ley de Leva que era la vieja ley del Conchado te ponían de prepo entre el gauchaje un uniforme del ejército y te mandaban a pelear a la guerra de Fortines a la guerra contra el Indio en la guerra de fronteras bueno, acuérdense que la guerra del Paraguay había dejado pocos soldados en el ejército el gobierno nacional se estaba formando y bueno, se necesitaban tierras y a propósito Sarmiento necesitaba demostrar que la civilización le puede ganar, puede vencer a la barbarie bueno, este reclutamiento forzoso de la población sobre todo del gaucho está descripto por José Hernández en la primera parte que lo publicó un año después de la terrible epidemia de fiebre amarilla que asoló a Buenos Aires en 1871 cuando Sarmiento también era presidente y que bueno, él y todo su gabinete más el intendente, o que hacía las veces de tal no estaba creada la figura que se llamaba casualmente Martínez de Hoz se subieron todos a un tren y se fueron al pueblo de Mercedes a esperar que todo pasara tal comportamiento, tan ruin y miserable no es de sorprendernos en Sarmiento porque aunque la historiografía liberal, oficial quiere hacernos creer otra cosa aquí no vamos a creer eso bueno, Hernández, aunque fíjense en que Sarmiento y Hernández ambos eran mazones Sarmiento llegó al grado 33 de la mazonería Hernández no, en grados mucho menores y se debió su participación allí por cuestiones políticas y de seguridad no nos vamos a meter tanto en ese terreno porque no creo en las brujas, pero que las hay bien, 1872, ahí tenemos a un gaucho que tenía rancho, tierra, mujer, hijos le ponen de prepo el uniforme a pelear contra el indio vuelve y no tiene más nada de todo eso no tiene ni mujer, ni rancho a los hijos les perdió el rastro y se hace un gaucho pendenciero va de pulpería en pulpería demostrando su coraje ante cualquier provocación emborrachándose y sacando su facón para pelear contra aquel que le hiciera frente mata a un negro, mata a un gaucho y se tiene que ir a esconder detrás de unos pajonales huye de la justicia mandan una partida de soldados liderada por el sargento Cruz a detenerlo Fierro los encara no se achica, no se acobarda Cruz, ahí dice la famosa frase esto pasó en el canto 9 de la primera parte y Cruz dice yo no voy a permitir que se mate a un valiente y se pone a pelear junto a Fierro logran disuadir a la partida y deciden ir a vivir entre los indios Pampas los indios Ranquiles en el sur y abandonan la civilización a la cual Hernández se ocupa de de criticar muchísimo la civilización europea blanca, etcétera bueno y la vida en las tolderías acá es cuando acaba la primera parte que no le gustó ni a Mitre ni a Sarmiento y Hernández la pasa bastante mal en la segunda parte ya publicada en 1879 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda Avellaneda tenía como ministro de guerra lo que hoy es el ministro de defensa Adolfo Alsina a Alsina se le ocurrió hacer una zanja que justamente se llama la zanja de Alsina esto pasó entre 1876 y el 77 era una fosa segmentos no es cierto un pozo para dividir no es cierto la civilización y la barbarie a las estancias los ranchos y a las tolderías muy preocupados por los malones los asaltos de indios los indios se hacían cada vez más belicosos estos se hicieron cada vez más más agresivos porque hubo una en el sur en el extremo sur en la Patagonia hubo migraciones internas tribus atención a esto porque nadie lo cuenta este o pocos lo hacen no sé tribus trasandinas de Chile mapuches y araucanos tehuelches invadieron la Patagonia y se fueron mezclando tehuelches pampas y cada vez que ocurría esto los indios se hacían más y más belicosos más agresivos tiempos de rosa se había logrado los indios existían los indios aliados amigos y los los que no eran ni una cosa ni la otra eso se combatía había una serie suerte de de comercio entre ambos mundos pero bueno con esta a raíz de estas migraciones de los pueblos trasandinos las cosas se fueron complicando cada vez más y más los malones se intensificaron y también los cautiverios se acuerdan de lo de Esteban Echeverría la cautiva había mucho temor en ir a a vivir y a trabajar en esas tierras Mitre quería conquistar tierras para repartir entre sus amigos y Sarmiento quería demostrar que la civilización podía vencer a la barbarie Avellaneda tenía como ministro Alcina Alcina se le ocurrió este proyecto y ya viene un coprovinciano de Avellaneda Julio Argentino Roca el general más joven de la historia argentina a decirle mire señor presidente no esto de la fosa de Alcina no va acá este cortemos por lo sano y hagamos la conquista del desierto y ahí es donde se se combina el exterminio del indio bueno en el 79 ya Hernández no no describe al al gaucho de forma pendenciera un solitario un misántropo una especie de anarquista cabalgando en la soledad de la pampa no ya no ya es un gaucho débil acobardado que busca a sus hijos que quiere hacer las paces con la civilización y hasta la elogia ¿no? bueno ya a Hernández las cosas le empezaron a salir mejor y le perdonaron este su pasado federal ¿no? el papá de Hernández era rocista Hernández peleó con Urquiza después con el asesino de Urquiza el el gran Judas de la historia argentina ¿no? ya ya vamos a hablar de ese de ese personaje que lo sobornaron un coimeado un sobornado un sobornado y entonces se enfrentó a Rosas en carcero en 1852 bien este Rosas en Southampton en su exilio tenía dos sillones en uno se sentaba él y en el otro no permitía que nadie se sentara una vez fue un sobrino a visitarlo y le dice no mijo saque una silla que está por ahí siéntese en esa silla ese sillón no entonces le preguntó ¿y por qué en ese sillón no? ahí estoy esperando que entre una vez Urquiza y me explique su traición ¿sí? porque nadie lo entendía se entiende únicamente si consideramos que lo sobornaron bueno sigamos con nuestro tema en el canto 6 acá tampoco pretendo hacer una una interpretación un análisis del Martín Fierro ya lo hicieron Borges Lugones Ricardo Rojas Augusto Cortázar Augusto no Julio Augusto un salteño especialista en literatura y en folclore sería una falta de respeto hacer un análisis yo ponerme en eso este si considerar que para la historia intelectual para la historia intelectual la la el texto literario ¿no es cierto? también funciona como un documento y nos podemos enterar de muchas cosas porque yo estoy yendo del campo de la literatura del campo de la historia no sé si se dan cuenta haciendo ese juego bien vayamos a lo nuestro el canto 6 el capítulo 6 de la segunda parte del Martín Fierro yo tengo una edición ¿no? parece una biblia este bien está muy bellamente ilustrada la mamá tiene la tapa de madera bueno y tiene el prólogo de Augusto Cortés este fíjense que se van a vivir en las tolderías y ya Hernández este fustiga al indio fustiga a la barbarie entra en esa dicotomía en la tesis sarmientina civilización y barbarie Vélez Arfi el íntimo amigo de Sarmiento decía Sarmiento es más brillante cuando miente que cuando dice la verdad mentira la palabra mentira viene de mente es una construcción mental que hacemos bien bueno en el canto 6 acá está bueno un cacique bueno un capitanejo los deja vivir en las tolderías un indio les acerca alimentos bueno pero no los dejan vivir juntos por miedo entonces dos años están separados Fierro extraña a su amigo y bueno después los dejan vivir juntos después de dos años hacerse compañía ¿no? y en un momento se desata la epidemia de viruela entre los indios pampas podemos pensar también que la viruela yo escribí algo sobre la viruela y la vacuna contra la viruela Edward Jenner final del siglo XVIII bueno y como España vacunó ¿no? Carlos IV con la misión Balmis ¿no? apoteóptico fue eso vacunaron a todo a toda Hispanoamérica no Latinoamérica o América Latina que es una aberración América Latina o Latinoamérica Hispanoamérica o Iberoamérica eso es lo que somos nosotros Hispanoamericano bien vacunaron a todo el mundo y acá en Argentina en el río de la plata este llegó tardíamente pero en 1805 ya se empezaron a vacunar contra la viruela 1806 ya la estaban controlando antes de 1810 y esa misión llegó hasta Filipinas y hasta la China bueno la oscura España y esas cosas ¿no? mientras que la moderna civilizada Inglaterra ¿no? hay cartas por ahí tengo la carta ahí una transcripción el barón de Kent en 1763 le mandó una carta a un mercenario francés aconsejándole que peleaban en Estados Unidos para la corona británica no gaste más en hombres en soldados en municiones dele a los a los indios Delaware que tenían un problema con los indios Delaware en el noreste de los Estados Unidos en la frontera con el actual Canadá de les mantas con el virus de la viruela bueno y así lo hicieron exterminaron a más de 100.000 indios Delaware con la viruela mientras que España mandaba vacunas ¿no? a Hispanoamérica el rey de España mandaba vacunas en la misión Balmis Francisco Javier Balmis el doctor Balmis Inglaterra mandaba el virus de la viruela en mantas a propósito para exterminar a los nativos de América España que fundó 24 universidades en Hispanoamérica e Inglaterra en sus colonias americanas ¿saben cuántas fundó? ninguna cero bien bueno después hablan de la leyenda negra bien en el canto y Sarmiento por supuesto peste sobre España y todo lo demás bien por eso no es ocioso preguntarnos si la viruela negra no fue ahí metida ¿no? en algún poncho acá entre los indios Pampa ¿eh? bueno claro acá el tono de Hernández ya cambia Hernández quiere ya hacer las paces con sus amigos en el gobierno nacional que se está formando bueno fíjense lo que dice por aquí el indio que nos salvó él nos salvó pero a Cristo muchas veces he deseado no nos hubiera salvado si hubiera preferido morir dice Fierro ni jamás haberlo visto primero en el canto primero le da las gracias por darle una mano una gauchada y ahora dice ojalá no lo hubiera visto nunca prefería prefería la muerte Fierro a vivir con los indios primero los alaba vamos con los indios Pampa le dice a Cruz porque acá no se puede más vivir con los hombres civilizados y ahora ojalá nos hubiéramos muerto antes de entrar con los indios bueno más adelante miren lo que va diciendo voy a ir entrando poco a poco en lo triste del pasaje cuando es amargo el brebaje el corazón no se alegra dentro una virgüela negra que los diezmó a los salvajes al sentir tal mortandad los indios desesperados gritaban alborotados cristianos echando gualichos no quedó en los tolos bichos que no salió redotado bueno los indios acusaron a los gauchos a Fierro y a Cruz de haber desmetido un gualicho también más adelante van a culpar a una cautiva cristiana de haberlos engualichado y las brujas saliendo a contrarrestar esas brujerías bien los gualichos son los males del hombre civilizado vieron como entra Hernández también en ese juego civilización y barbarie sus remedios acá está interesante esto empieza a describir los remedios esto a Hernández le llegó a oídos lo que está describiendo no es un invento esto es tomado como un documento de historia podemos interpretar al texto literario de esa forma sus remedios son secretos los tienen las adivinas no los conocen las chinas sino alguna ya muy vieja y es la que los aconseja con mil embustes la indiana la descripción de una curandera así soporta el paciente escuchen esto las terribles curaciones pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones les hacen mil herejías que al presenciarlas da horror brama el indio de dolor por los tormentos que pasa y untándolo todo en grasa lo ponen a hervir al sol la grasa de gallina más adelante se hace referencia a eso y con eso lo ponen bajo el sol esperando que que la viruela le pase y puesto allí boca arriba alrededor le hacen fuego una china la china la mujer india bueno viene luego y al oído le da de gritos hay algunos tan malditos que sanan con este juego a otros les cuezan la boca aunque de dolor es cruja lo agarran allí y lo estrujan labios le queman y dientes con un huevo bien caliente de alguna gallina bruja conoce el indio el peligro y pierde toda esperanza si a escaparse le alcanza dispara como una liebre le da delirios la fiebre y ya le caen con la lanza el que se escapa de la curación como si yo me escapara de la cuarentena ahora si lo vemos por los noticieros con una lanza ¿no? bueno los delirios de la fiebre esas perdón si me río pero si perdemos el sentido del humor perdemos a todo esas fiebres son terribles y aunque de esto no disputo ni saber me reputo ni de saber me reputo será decíamos nosotros de tanta carne de potro como comen estos brutos le echa la culpa a la carne cruda que los indios comían por el foco de viruela la culpa es de ellos no nuestra había un gringuito cautivo a mi me gusta pensar que este gringuito era un piamontés pero no seguramente era un napolitano siempre hablan de los napolitanos en esa zona y en esa época había napolitano bueno este no un día vamos a hablar de la historia del piamonte se los prometo para ir aclarando varias cosas había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco los argentinos como decía Carlos Fuentes descendemos los mexicanos descienden de los aztecas los sudamericanos de los incas y los argentinos de los barcos y lo ahogaron en un charco por causante de la peste claro los indios culparon al italiano de la peste tenía los ojos celestes como potricizo sarco que le dieran esa muerte dispuso una china vieja y aunque se aflige y se queja es inútil que resista ponía el infeliz la vista como la pone la oveja bueno acá hay una referencia bíblica justo en las pascuas la oveja por cuestiones de rima no pone cordero Hernández pone oveja bueno lo compara con un sacrificio el cordero Cristo el cordero la oveja que estos bárbaros los paganos lancearon a Cristo no en la cruz bueno y ahora estos paganos de nuevo este gringuito de ojos celestes lo van a matar por culparlo de la peste bien hay una es una referencia bíblica nosotros nos alejamos habla de fierro y de cruz para no ver tanto estrago cruz se sentía con amagos de la peste que reinaba y la idea nos acosaba de volver a nuestros pagos quieren dejar esto esto es un infierno y quieren quieren irse dispararse de acá bueno ya no podíamos dudar al verlo en tal padecer el fin que había de tener y cruz que era tan humano vamos me dijo paisano a cumplir con un deber fuimos a estar a su lado para ayudarlo a curar lo vinieron a buscar y hacerle como a los otros lo defendimos nosotros no los dejamos lancear fierro y cruz se ponen a defender al gringo al europeo ahora no están del lado del indio sino del lado del europeo a quien ponen como una víctima aquí iba creciendo la plaga y la mortandad seguía a su lado nos tenía cuidándolo con paciencia pero acabó su existencia al fin de unos pocos días lo cuidaron acá el sentido de la caridad cristiana pero el europeo se les murió recordemos que los indios no tenían el virus fue mutando no tenían inmunidad ante la peste el recuerdo me atormenta se renueva mi pesar me dan ganas de llorar nada mis penas igual cruz también cayó muy malo ya para no levantar acá cruz también murió se le pasmó la viruela y el pobre estaba en un grito me recomendó un hijito que en su pago había dejado ha quedado abandonado me dijo aquel pobrecito se le está diciendo volvé volvé al mundo de la civilización abandoná los indios pampas si vuelve búsquemelo me repetía en media voz en el mundo éramos dos pues él ya no tiene madre que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios bueno cruz va a morir y miren lo que dice fierro de rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús faltó a mis ojos la luz tuve un terrible desmayo caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz en el canto 7 aquel bravo compañero en mis brazos se expiró hombre que tanto sirvió varón que fue tan prudente por humano y por valiente en el desierto murió está ya Hernández bueno en el año 79 ya Roca dijo la zanja de Alcina no va déjenme a mí el problema del indio y ya sabemos la conquista del desierto Roca ocupó el territorio de la Patagonia bien está como fundamentándolo esto ¿no? y yo con mis propias manos yo mismo lo sepulté a Dios por su alma rogué de dolor el pecho lleno y humedeció aquel terreno el llanto que derramé bueno le da cristiana sepultura esto no es casual la civilización occidental europea blanca se identifica de forma invariablemente con el cristianismo ¿no? no se puede entender una sin la otra a pesar de que eran mazones bueno pero claro cuando la religión le sirve a los mazones bienvenida sea ¿no? en esa época existía una polémica entre los mazones o libre pensadores y los católicos bien eso va a estallar en la presidencia de la roca lo vamos a ver con el congreso pedagógico de 1882 no salgamos del tema bien andaba de toldo en toldo y todo me fastidiaba el pesar me dominaba y entregaba el sentimiento se me hacía cada momento oír a cruz que me llamaba bueno lo extraña a su amigo ¿no? lo recuerdo después oye el relato sigue oye los llantos de una mujer en una cautiva que un indio la quiere matar que tiene un hijo mata al hijo el indio la una india dice que había echado una brujería de cristiana y fierro mata al indio y se va con esta mujer a una estancia a buscar trabajo y ahí encuentra un amigo etc bueno y ahí se pone a buscar a sus hijos entran otros personajes entrañables como el viejo Vizcacha bien esta y al fin encuentra a sus hijos y les pide desencomienda que hagan las paces les da consejos ¿no? un padre que da consejos más que padre es un amigo etc todo ese tipo de cosas pero bueno ¿vieron la diferencia entre yo acá lo hice de forma muy muy sintética esto por supuesto llevaría más tiempo pero la diferencia que hay entre la primera parte y la segunda parte la descripción de la epidemia de virula negra entre los los indios pampas y y cómo se cobró estas víctimas el gringuito del cual habla y el sargento Cruz que a fierro le dolió profundamente esa muerte bien esperemos que 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 pandemia que hoy nos toca vivir también llegue llegue a su momento ¿no? a su final y y podamos salir ahora podemos vamos a salir de nuestras casas la la cuarentena con el tiempo para mayo se va se va a atenuar va a haber cada vez más excepciones se va a ablandar el tema va a ser salir de la cuarentena mental no sé si se pusieron a pensar en eso porque vamos a vivir como en una espada bajo una espada de Damocles en cualquier momento una cosa así puede puede volver a a pasarnos y eso sería sería terrible nuevamente vivirlo bien cómo salir de esa cuarentena cómo salir del miedo que nos va a quedar bueno sin embargo vamos a seguir haciendo cosas tanto San Agustín como Immanuel Kant creían que si la muerte no existiera el hombre no haría nada vieron que cuando disponemos de todo el tiempo del mundo es cuando menos cosas hacemos y cuando nuestro tiempo es acotado finito es cuando más nos preocupamos y nos aceleramos por hacer cosas increíble milagrosamente ahí encontramos más más inspiración es así bueno el hombre es así yo creo que desde que salimos de la línea Aristóteles Santo Tomás de Aquino entramos en un caos porque después de eso lo que entramos es en el triunfo total de la subjetividad la verdad lo que llamamos verdad no está acá tampoco está acá menos en el corazón en el corazón están los sentimientos en la cabeza la razón la razón como decía Santa Teresa es la loca de la casa la verdad está fuera la verdad está fuera por eso cuando uno habla de cualquier tema de historia literatura política filosofía lo que sea te van a decir no yo creo que claro cada uno la verdad subjetiva es la que se tiene que imponer yo creo no tenés lo que yo creo la verdad tenés que buscarla afuera pero ahora sí vivimos en el mundo de la subjetividad y la verdad está dentro de nosotros porque el hombre postmoderno post globalización como muchos le hablan ya es un demandante serial de derechos y demanda derechos a algo que es abstracto como el Estado entonces esto no se terminará nunca que se le va a hacer bien como no no se va a terminar nunca la demanda de derechos subjetivos en lo personal prefiero seguir escuchando a Johan Sebastian Bach bueno hasta el próximo video espero comentarios y el próximo tema ya la peste negra creo que me encargaron algo que hable sobre eso bien chao el licenciado Ariel Garis muy interesante como siempre lo estamos escuchando atentamente el tema de hoy fue la vuelta de Martín Fierro y la epidemia de virula negra en las tolderías Pampas año 1879 bueno y hemos tenido el gusto de recibir llamados también en este caso la profesora Graciela Ale se comunicaba y nos decía que justamente en un libro quizás muchos de los que están escuchando han tenido la oportunidad de leerlo si no está bueno para leer también ahora en esta época de cuarentena el libro se llama Yassi y es de la escritora cordobesa Florencia Bonelli y habla habla de la misión habla de eso nos contaba Graciela habla de de esta misión en San Ignacio de cómo atacaba terriblemente esta virula negra a las tolderías y cómo estos monjes que supieron sacar de vacas que habían estado infectadas también por la viruela y bueno les sacaban de como de unas fístulas así llenas de pus y luego le ponían también a la se lo inyectaban a los indios y lograron hacer una especie de vacuna y lograran detener en esos lugares en donde estaban con ese tipo de tratamiento médico por lo menos lograban de que no se enfermaran estos pobres indios que como decía acá el licenciado Ariel Garis tanto sufrimiento han tenido y también es muy interesante ir contando como a veces determinados imperios utilizaban todo esto ¿no? para destruir a a a estos indios bueno la columna histórica la columna que nos habla de en este caso esta gran epidemia Graciela le aportaba que se habla de que fue una de las peores pandemias del mundo está acá también de la de la viruela negra y como azotó porque ese es el calificativo como azotó en las tolderías pampas época 1879 bueno y gracias a nuestros oyentes recomendado también entonces este libro el que quiera leerlo ya sí de la escritora Florencia Bonelli y y y y y y y y y Gracias.